Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial Bienvenidos a la cocina de Denis, la receta más exquisita del mundo mundial Hola habladores, bienvenidos a mi canal Soy Denis con 16 años y soy un adolescente especial Hoy vamos a preparar y vamos a hacer una receta ¿Qué receta vamos a hacerlo? Vamos a hacer una receta, vamos a hacer los Chili Dogs de los Simpsons O sea, los Chili Dogs de los Simpsons vamos a hacerlo 2.0 Y ahora os lo voy a contar en un par de minutos Entonces, en los Chili Dogs es un Hot Dog que llevan con chile y con carne Y además el Hot Dog, el más chile y con carne y el Hot Dog, eso significa Chili Dogs Pero lo que yo vi en los Simpsons Que por si no lo habéis visto en las recetas de los Simpsons hace mucho tiempo Hacen el Chili con carne y además ponen las salchichas en el Chili con carne Y vamos a poner las salchichas así a la plancha, o sea, a la sartén o a la plancha Y según lo que decían los Simpsons, Homer iba al restaurante a probar el Chili Dog Que ahí se encuentra el viejo amigo Y pedió un Chili Dog llamado Maniobra Heimlich No sé cómo se llama esto, me suena rarísimo Está rarísimo O sea, el Chili Dog más sano que hay en los Simpsons Maniobra Heimlich No entiendo ni una patata Pero bueno, habladores, ahora sí que sí, no me enrolléis más Vamos a hacer esta receta Pero antes de nada O sea, estos Chili Dogs Que así es que a Homer Simpson le gusta todo comer todo Bueno, fila habladores, ahora sí que sí, no me enrolléis más Porque ahora sí que sí, vamos a preparar ya esta receta La receta de los Chili Dogs Así que no me enrolléis más Así que vamos a hacer esta receta Que así es que hoy es jueves 12 de diciembre Así que vamos a hacer esta receta Y no me enrolléis más Que así que sí, que así que Como le digo yo Ah, sí que sí, no me enrolléis más Y vamos a hacer esta receta Así que vamos a la de caña En una sartén grande vamos a echarle aceite Y ponernos al fuego medio alto O al fuego alto Ahora vamos a cortar nuestro ¡Está frío de fuego! Digo, los Chili's Vamos a cortar nuestro pimiento verde Y ahora vamos a cortar la cebolla Ya tenemos las verduras Ya tenemos las verduras picadas Y ahora vamos a freír Vamos a freír La cebolla, el pimiento verde Y los Chili's que me piquen Y ahora esperamos que se haga Vamos a cortar nuestro bacon Vamos a echar sobre las verduras Vamos a echar sobre las verduras Que la cebolla Nuestros Chili's que me piquen Y el pimiento verde Se han pochado Ahora echamos el bacon Y removemos Ahora vamos a echar la carne picada Y removemos Echamos la sal Y la pimienta negra Y removemos Tenemos que dejar hasta que la carne se haga Entre 5 y 10 minutos Han pasado 10 minutos y vamos a echar El Chili con carne comprado Esto está Chili con carne lata Y removemos Vamos a echar la con polvo Y la cebolla en polvo Y removemos Ahora vamos a echar una cucharadita de perejil Y mezclamos Y lo dejamos un minuto más Han pasado un minuto Lo apartamos Y continuamos con las salchichas Vamos a cortar las salchichas No, no, no No ha estado No ha estado No ha estado No ha estado abajo de todo Y lo meteremos en la salpén Ahora le damos la vuelta A cada salchiche Cuidado de no romper Apagamos el fuego Y sacamos la salchicha en un plato Ahora vamos a montar nuestros Chili Dogs Echamos la salchicha Ay, que Y el Chili Nuestro Chili con carne De cucharadas Y echamos el queso Y esto sería el resultado Los Chili Dogs Ahora voy a sacar la nota De los Chili Dogs Que hice yo Así que Me gustó bastante Esto es 2.0 Así que no me Esto ha sido lo mejor Para mí Estos son los mejores La de casa Le doy una Buena nota Muy buena nota Para mi Chili Dogs Eso fuera una muy buena nota Y bueno Hasta aquí Me tengo que despedirme Espero que os de este vídeo Espero que este vídeo Suscribiros Y nos vemos El sábado Con un nuevo vídeo Nuevo Con un nuevo vídeo No sé que vídeo Vamos a hacerlo Porque yo Según te Tengo que pensar Los planes O si no No lo sabemos Ah O sea Que Queridos deciros Que a partir de la semana que viene Se viene la recopilación O el sábado También Se puede hacer la recopilación Pero esto también La semana que viene también Bueno Para mí Sinceramente Los Chili Dogs Me ha encantado Sinceramente Con el Chili con carne Que me ha picado Un poquito más O sea Me ha picado Porque El del Chili Y de la semilla del Chili Porque sí El Chili que me piquen Ya sabéis Y bueno Me ha encantado Estos Chili Dogs Ha sido muy Muy flipando Así que Debe una buena nota Así que nada Me despido Espero que me deslique En este vídeo Dale like Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube No se olvide De que estoy subiendo Vídeos Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós sabladores Adiós Hasta sábado